Hoy tengo un día de locos, antes de seguir, algo que pensar. Cuenta la historia de que estaba un preso, un esclavo, y a la cual este hombre ha sido denunciado por un delito, y cuando fue denunciado ante un delito, el rey le declara prisión perpetua. Y entonces, cuando el rey se acerca y le dice, estimado preso, usted va a prisión perpetua. Pero tiene una sola posibilidad de salir. Va, lo encierra en el calabozo, y cuando lo encierra en el calabozo, se pone a pensar. Me dijo, tengo una posibilidad de salir. Ah, ya sé, ¿cuál va a ser? Entonces empieza a subir a los barrotes, empieza a ver una ventana en un mar salto, comienza a analizarla, comienza a ver. Por supuesto, claro, que cuando él sube y empieza a ver, era difícil, porque si él abría los barrotes y saltaba a la ventana, se mataba por la altura que había. Era imposible, no era entendible. Entonces dice, no, 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 por acá el rey me puede haber tirado una línea, pero no, esto no es. Entonces empezó a ver en el suelo, y claro, empezó a ver que corría agua por ahí, y entonces dice, no, me meto por acá, y claro, por la parte de la cloaca me meto, y entonces así puedo salir. Pero claro, cuando se puso a pensar, a analizar, por esos tiempos que tiene en el calabozo, que uno piensa un montón de cosas, se metió y dije, no, pero si llego a meterme, me voy a ahogar y no voy a llegar a la salida. Entonces dice, no, también por acá no puede ser. Entonces empezó a golpear las paredes para ver si por la pared había alguna salida, y encontró una parte hueca. Pero claro, cuando empezó a ver la parte hueca, empezó a ver que tenía otra extensión a otro calabozo. Entonces si se rompía esa pared, iba a haber otro calabozo. Entonces en el fondo no salía. Pasaron muchos años, muchos, pasaron muchos años, y entonces el rey lo mandó a llamar, y entonces este hombre le dijo, me declaraste que era un prisionero perpetuo, que tenía una posibilidad de salir. Durante todos estos años busqué la manera de salir, estudié cada paso de este momento, de estar acá encerrado, y no podía salir. Y en el transcurso de mi soledad he pensado tanto, 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 de cómo poder salir, y nunca le encontré una solución. Me mentiste, porque vos me decías que tenía una posibilidad de salir, y nunca la encontré. Entonces el rey se ríe y le dice, pero claro que sí, había una posibilidad de que salgas. Tendrías que haber abierto la puerta, haber venido a mí, pedirme disculpas, pedirme perdón, y yo te daba la libertad. Hay veces que vos, con tu soledad, pensás tantas cosas en tu vida, pensás tantas cosas de tu vida, y te olvidás que lo único que se necesita es tener un acto de humildad para salir adelante, reconocer tus errores, tus límites, tus debilidades, recurrir al rey y pedirle que te ayude, a ese que te puede abrir el camino que es Jesús, el que es la verdad que es Jesús, y el que es la vida que es Jesús. Hay veces que tenés demasiado con tu soledad de pensar tantas cosas, que te voy a vivir la vida que es tan hermosa. Por eso no dejes que la soberbia te deje ensordecer y embudecer, aprender a hablar y escuchar, siendo libre y recordando, que la soberbia y la soledad son dos caras de un mismo amor. MDC, Misioneros Digitales Católicos.